Tendencia en 86 a Pisces 1 en 46 países Merlina, 341 millones Ejem, eso fue muy objetivo de tu parte Anime 3, date prisa y di que deidad Pisces Tu voto 1 en 100 países Lo peor es que si Ah, pero si va Yujiro Ya se acaba la secuencia Vale, tranquilos Si va Yujiro ya no tiene que ir nadie más Ya se acaba la secuencia de gente Que tiene que ir a verguearse Claro Si lo dejo El 90% del contenido Gentai de Naruto Y si Y si es, a veces alteran La realidad para que sea con Kushina Pero bueno Si es La segunda parte Y Chinsaman no está al nivel de la primera No Hunter x Hunter Vive en Iatus Justo regresó hoy Jujutsu Kaisen está en peligro Lleva en peligro mucho tiempo Boruto XD Es tu turno Kagurabachi Salva el Shonen Lily y yo estamos muy emocionados Por Shushutsu Kaisen Cambian el arte Los personajes La trama Y los diálogos Tremenda adaptación 100 de 10 Cambian Un diálogo No respetan La fuente Original Lo de En Jujutsu Cuando se quejaron Por Por el frame de Goujo En Chinsaman Decían que no era fiel al anime Y es una adaptación Panel a panel En Boku no Hero Creo que tampoco falta nada O sea Está Está un poco Fue la peor En cuanto a Animación y tal Y Slumdunk No la vi Leo Me gusta Snoop Game Pero no soy furro El chat Aquel que niegue su furrismo Es digno de él Wait El chico que utiliza Un animal de avatar Que sus compañeros También son animales Y que juega Un aviso Nobel De animales No es furro No 2019 Mamá Hay monstruos debajo de mi cama 2023 Mamá Hay monstruos Dentro de mi cama ¿A qué edad dejaste De ser fan del rey misterio? ¿A qué edad qué? Uno nunca deja De ser fan del rey misterio A ese güey No lo querían En su casa Dijo Dijo que 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 no era querido Bueno Me la como igual Se me quemó La tostada Va a tener Que meter otra Ay No, 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 no No Ay Me voy a hacer infiel A mi novio Puff Te declaraste a tu mejor Y ahora estás llorando De la felicidad Porque eres Shingeki chat Y nunca pensó Que le pedirías eso Joder El chat El El meme original Es súper rancio El de Te declaraste a tu mejor amiga Y arruinaste años De una bonita amistad Por tus ganas De cogértela No sé qué Eso es de gente débil Plan Yo Sigo siendo muy amigo De mis amigas El primer día en la chamba ¿Qué más puedo hacer patrón? A los seis meses en la chamba A ver Córrame pues ¿Qué clase del padre del Shonen? No tendría un buen life action Dios Bueno Ahí sí le ganó One Piece A Padre Ball Hola Eren ¿Ya volviste a ser relevante? Marin No me opaques de nuevo ¿Qué es eso De que te lloren diez años? WTF Y al final te conviertes en una paloma No entiendes mi final Maringot Ya opaque a Chinsaumang Bien hecho Bochichona Opacadoras del Shonen El de Shingeki fue MM Y lo triste es que el de Bochi Y Chinsaum no Qué bueno que no nos independizamos Nostálgicos En los noventas No se necesitaba censura Porque no éramos tan delicados Como los niños de ahora También nostálgicos hoy en día Está enseñando sus bragas Hora de aventuras Está censuradísimo En plan Tú buscas en la wiki Hora de aventuras censura Yo busqué España Y hora de aventuras en España Tiene 214 alteraciones 214 entradas De cosas que fueron cambiadas En los episodios de hora de aventuras en España Joder Está censuradísimo esto Latinoamérica 236 En Latinoamérica 236 cambios Joder Todo aquel que haya roto el internet Puede irse temprano hoy Se ríe como un Looney Tunes Fiona y Cake El Gosho El McDonald's El culo este El trabajo de Darko En la primaria Mi profesor Después de leer mi ensayo Sobre cómo solucionar La sobrepoblación Vale Todos conocéis Bueno La mayoría que estáis aquí Conocéis Cuando diseñé Mi sociedad ideal Y la profesora me dijo Que eso era literalmente El nazismo Pero nunca os conté Otra vez anterior En la que yo sugerí Que había que acabar Con la sobrepoblación En África Porque yo decía Joder Si muere un niño Cada 5 segundos Es mejor que no nazcan Entonces Qué tal si Mandamos aviones Y helicópteros Que sobrevuelen El continente Repartiendo preservativos Esa también la dije Esa también la dije Era chiquito yo Bueno chiquito Lo suficiente mayor Para saber lo que era Un preservativo Pensé que Pensé que ibas a decir Bombardeando No 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 Matar No Por eso te gustó Shingeki Pero sé que un basado Claro Luego Me dijeron Que por las costumbres De las tribus Y tal Se negarían a utilizarlos Y yo Ah bueno Ya Pregunta Seri Dragon Ball Perdió relevancia En Latinoamérica Jamás Soy el padre del anime Ese soy yo Soy el primer shonen Ese soy yo Tengo la película Más taquillera de Japón Ese soy yo Tengo la mejor animación Ese también soy yo Cagada Tengo el manga más vendido XDDDD Goku el más fuerte Madoka y Simón Mejor vuelve a tu jaula Perra Pepe Pero padre Bola Kira Dame otra peluca Y una nueva temporada En camino Está cagando Hostia No da risa No te dará risa a ti No da risa No da risa No da risa Tengo la risa Ablico